Las autoridades regionales y locales dieron apertura al calendario cívico escolar 2013 en la plaza de armas de Huacho, ceremonia en la que participó el teniente alcalde de la provincia de Guaura, Marcelo Bejarano Escobar, quien reafirmó el compromiso que tiene la gestión del burgomaestre Santiago Cano La Rosa de mejorar el sector educativo en su jurisdicción. Bejarano Escobar recordó que en los próximos días la Municipalidad Provincial de Guaura entregará a la institución educativa Jesús Obrero en Medio Mundo, Vegeta, un total de 10 computadoras completamente equipadas que contribuirán a modernizar la enseñanza de esta comuna escolar. En la plaza mayor se concentraron delegaciones de estudiantes y profesores de diferentes colegios de la provincia, las que participaron en el desfile cívico escolar que daba inicio al calendario 2013. Acompañaron el teniente alcalde Huachano, el gerente general del gobierno regional de Lima, Luis Enrique Fernández Estrella y los directores de la Dirección Regional de Educación Lima y la unidad de gestión educativa local número 09, Ricardo Dolorier Urbano y Luis Fernando Ruidías Valdivieso. Ellos también expresaron su compromiso ante los alumnos y padres de familia de nuestra provincia de seguir trabajando por mejorar la educación de los más de 241 mil estudiantes a nivel regional que han iniciado sus clases el pasado 4 de mes. En cuanto a la alimentación, programas de mejor nutrición para nuestros niños de 3 a 5 años y de toda la primaria y secundaria va a comenzar a distribuirse en las instituciones educativas este año. Es posible que tengamos primeros inconvenientes, pero es necesario impulsar eso. Si trabajamos unidos de manera coordinada, las gestiones que desarrollaremos como autoridades tendrán grandes frutos a favor de la educación de nuestros niños, expresó Marcelo Bejarano en su discurso.